Los manglares proporcionan importantes servicios ambientales desde la protección y regulación de inundaciones hasta la recarga de los acuíferos y filtros biológicos, sin embargo hay factores antropogénicos que son una constante amenaza. Tienen muchos servicios ambientales que nos sirven a nosotros, como son productores primarios, ellos absorben todo el CO2 y retienen el metano que son estos dos gases de efecto invernadero. Hemos encontrado hasta electrodomésticos, televisores, agujas, infinidad de plásticos, infinidad de PET, infinidad de bolsas en los manglares, entonces imagínate todo ese impacto ambiental que ocasiona. De los 3.000 hectáreas de manglar que hay en Tuxpan, cerca de 800 hectáreas han sido afectadas por el hombre, la industria y el cambio climático, lo que se ha tratado de inhibir a través de monitoreos y restauraciones. En 2019 se tuvo un registro de más de 20 hectáreas de manglar muertos sobre la laguna de Tampamachoco a causa de los altos niveles de salinidad en el agua generados por los trabajos de construcción de la termoeléctrica que alteraron el flujo de agua de mar a la laguna. Cuando el manglar sufre una interrupción de sus flujos hidrológicos, entonces sufren un estrés, este estrés hace que bajen sus defensas y esta plaga llegue a perturbados y el mayor grado es que lo seca y pues el manglar muere. De salinidad es mayor de 140 partes por mil, que es alrededor o más de 4 veces la salinidad que hay en el agua de mar. Y esto pues además de una gran concentración de sulfuros que son tóxicos para las raíces y esto provocaba la muerte del manglar. Desde luego que hay factores ambientales que también perjudican a los manglares, manchas negras en el mangle y sequías, originado por la plaga de barreno en los manglares de la comunidad de Tumilco, un virus que en el sur de Veracruz ha causado estragos en esta FIP. Ante esto, urge una mejor inversión en proyectos de monitoreo y rescate, ya que ante los últimos eventos como Beryl en Quintana Roo, quedó claro que son sin duda una fuerte barrera protectora contra eventos meteorológicos como los huracanes. Para Meganoticias, Ángel Veda.